El presidente Nayib Bukele de ustedes, terroristas, que por más de 30 años enlutaron más de 125.000 familias y ahora cometieron la osadía de atentar contra nuestros héroes policiales. Han despertado, como ya lo decía el presidente, toda la furia del Estado y de sus instituciones. Nada de lo que hemos hecho en estos tres meses, en estos tres meses, casi 90 días, tiene comparación a todas las actividades que hemos comenzado a hacer desde este cobarde y vil asesinato de nuestros compañeros. Esto que ustedes están viendo acá no es más que el reflejo de la suma y de la fortaleza de todas las instituciones del Estado de El Salvador, que tenemos el firme compromiso de seguir combatiendo y luchando contra estos endemoniados terroristas. todas las herramientas tecnológicas, recursos del Ministerio de Defensa, que nos ha estado ayudando también con los helicópteros. Vamos a seguir con las operaciones helitransportadas para llegar hasta donde ustedes se están escondiendo. Y a los salvadoreños de bien, sepan que este gabinete y el presidente Nayib Bukele tiene la valentía y la fortaleza de seguir enfrentándolo. Ninguna de las canciones que andan cantando los organismos internacionales en pro de la defensa y los derechos de estos criminales nos va a hacer cambiar nuestra estrategia. Al contrario, vamos a duplicar, triplicar o cuadriplicar nuestras acciones en el territorio. Si pensaron que este era un Estado débil y que íbamos a ceder a presiones internacionales, se equivocaron, porque ahora van a conocer la fuerza de nuestros elementos, tanto del ejército como de la policía. Y esta guerra, con Dios, con el apoyo del presidente y con los millones de salvadoreños, la vamos a ganar. Muchas gracias. Es digno de felicitar el trabajo que ha realizado la Policía Nacional Civil junto con los miembros de la Fuerza Armada para dar una respuesta pronta a la población salvadoreña, a la familia de estos tres héroes que perdieron la vida cobardemente en manos de estos individuos que ustedes tienen acá al frente. Cuando uno hace el análisis de la situación acá en El Salvador y se pone a pensar cómo es posible que estas personas tuvieran hincado a todo un pueblo porque las autoridades no hacían nada y se equivocaron, se equivocaron totalmente con nosotros. Creyeron que podían continuar haciendo lo que estuvieron realizando por años. El señor presidente de la República lo ha dicho y lo ha manifestado ni un paso atrás y no importa que organizaciones internacionales, organizaciones de El Salvador, la oposición, los esté defendiendo. El pueblo ya no los defiende y eso es más importante para nosotros que tenemos al pueblo de nuestro lado. Como Fuerza Armada de El Salvador hemos puesto a disposición todos los recursos materiales y humanos en favor de la población salvadoreña para llegar hasta el último rincón donde se encuentren escondidos estos terroristas. Estamos planificando las operaciones masivas en cada uno de los cerros donde se han ido a esconder y como pueden darse cuenta estas personas de manera inmediata se movilizaron hacia otro sector para ir a esconderse y obviamente como han estado acostumbrados a operar de esa forma lograron por un par de horas estar escondidos pero ya estamos demostrando vamos a terminar con todos y cada uno de ellos en El Salvador no deberá quedar ni un solo pandillero que siga haciéndole daño a la población continuaremos realizando estas operaciones y le estamos demostrando al pueblo salvadoreño que somos eficientes que estamos hablando en serio y que estamos determinados a finalizar con estas pandillas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!